bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo supuestamente no sé por qué es un vídeo supuestamente soy gilipollas bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vais a notar un pequeño cambio un pequeño quizás en la calidad de la cámara en cuanto al enfoque desenfoque y esas cosas ya sabéis de lo que va a todas las cámaras obviamente quien no sepa pues que lo busque por internet que para usted hoy os vengo a traer un vídeo un tanto diferente a lo que no es ningún blog no es nada comentando ningún tema en especial es simplemente un vídeo test que es un vídeo test pues me compraré una cámara nueva que es la canon 700 de ellos la dejaré por aquí una imagen o el nombre vale y voy a hacer un vídeo test en cuanto a comparativa con la que tenía anterior que era una sony ciber sub que era una semi compacta no llegaba a ser reflexión compacta dejaré por aquí no sé si una imagen o el título porque no sé lo voy a encontrar lo que no y creo que voy a ir la comparación del antes y el después de la imagen vale tengo que decir que obviamente no me he traído la antigua solamente me he traído la nueva pero tengo vídeos grabados de antes de la playa del vídeo reflexión que es el anterior vídeo a este tengo guardadas algunas imágenes de cuando grabé ese vídeo que lo grabé con la cámara antigua y tengo algunas imágenes grabadas actuales con la cámara nueva es decir vais a ver una comparación como bien he dicho la otra cosa que os quería comentar es básicamente que tengo un nuevo micrófono es decir tengo un road que es con el que estáis escuchando el audio actual o sea que en la anterior cámara no tiene un micrófono y tiene que usar vuelta solapa o el que venía por defecto en la cámara que es decir que está arriba de la cámara espero que se note diferencia con estos dos gran cambios para el canal la verdad voy a hacer un montón de cosas nuevas con esta cámara es decir voy a hacer videoclips sobre todo me hace sesiones fotográficas que por ejemplo si queréis una sesión fotográfica y eso es de valencia o sea antes tienes que ir a mi instagram que lo dejaré por aquí y hablaremos por mensaje privado y poco más la verdad así que nada no me enrollo más y os dejo con el vídeo test no me enrollo más y os dejo con el vídeo test no me enrollo más y os dejo con el vídeo test no me enrollo más y os dejo con el vídeo天am ni tú Amén. 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 Amén.